A mi me entusiastaba muchas cosas, por ejemplo, como la electrónica, la robótica. En Cornell en particular no estaba muy desarrollado eso, entonces yo tuve que buscarlo un rato hasta encontrar que es lo que quería hacer y lo que terminé haciendo fue una cosa bien distinta. En la universidad me volví más bien una persona teórica. Mi asesor era bien conocido en Cornell y un señor peruano de IBM que se llama César González fue y le pregunté, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿quién es bueno? ¿A quién puedo contratar? Y él me sugirió a mí y fue como conseguí la entrevista con IBM. Y desde ese entonces he estado ya en los laboratorios de IBM en Nueva York. El tipo de entrenamiento que yo tuve en la universidad fue entender cómo proteger información. Cuando, este, cómo protegerla, por ejemplo, contra errores, ¿no? Uno tiene información grabada y a lo mejor hay un error en la información y uno tiene que corregirla. Tengo control sobre todo el tipo de tecnología de corrección de error que va a todas las computadoras de IBM, a los códigos de control de error de las máquinas Power. Tenemos contribuciones en los chips que van en los sistemas X, que son los que utilizan los chips X86. De vez en cuando la compañía escoge un área, un tópico, y decide, ¿sabes qué? Mira, este, nosotros vamos a crear una tecnología para hacer, este, para, para, que va a, que va a asombrar el mundo, ¿no? Donde vamos a, vamos a, este, a voltear el mundo de cabeza, ¿no? Un ejemplo de, este, fue cuando desarrollaron la tecnología de, este, de Deep Blue, que fue la computadora que ganó, este, por primera vez a un gran máster de ajedrez. Siete años después, este, eh, 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 hay un equipo muy bueno que hace, que hace este tipo de procesamiento de lenguaje, ¿no? Y, y a un, a uno de los gerentes de IBM de alto nivel, este, se le ocurrió, y, ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos esto? Justamente la, 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 la cosa de Watson, ¿no? La idea es, este, sabes que generas esta tecnología, pero después la, la tomas y la has tratado de aplicar, a ámbitos donde pueda tener un impacto social. Una de las cosas que escogieron fue aplicarlo en el área de medicina, la resolución de un conjunto de síntomas que tenga una persona, cuál es la enfermedad que tiene, cómo es que se puede curar.